Bien, estamos esta mañana en Sector Laguna y estamos con un morador que está haciendo su reclamo y es justo, porque vemos gran cantidad de desmonte acumulado y aparte de eso ya por ahí se vuelve convirtiendo en un botadero de basura pero justamente estamos con un morador para que nos dé a conocer ese malestar y qué es lo que ha hecho también para poder erradicar esto. ¿Qué tal? Buenos días. Señor, buenos días de todos. Quiero hablar unas cuantas palabras sobre estos señores que han venido acá a la localidad de Chiclín a decir que es trabajo, pero no es trabajo esto que están haciendo. Ellos empezaron los primeros días a trabajar, han botado sus desmontes, han acumulado todo su desmonte ahí, correcto. Pero de ahí como pasan los días, yo les he hablado al ingeniero que cuando van a botar sus desmontes ellos han dicho que no lo van a botar. Ahora la gente sigue botando basura, sigue botando basura y ya la basura está llegando a las puertas de las casas. Tenemos niños, tenemos criaturas ahí, ancianos. Por favor, el ingeniero que hace... Amigo, usted habló con el ingeniero encargado de este Trabaja Perú. Sí, yo casamente hablé con él. Él me dijo que no, que ya no lo vas a hacer ya, es el que se encargue el municipio. ¿Cómo va a ser que se encargue el municipio? Ellos están trabajando acá y ellos tienen que terminar el trabajo. Claro, entonces, la tierra que sacaron de los lugares donde han puesto una firmada, vinieron a montonar el sector y ahora ellos ya terminaron el trabajo el día de ayer. Ellos se encargue el municipio, porque ellas están montando basura. Así es, están siguiendo montando, la gente está montando la basura. Por favor, quiero que tomen su corazón en su mano, en su pecho, para que ellos vengan acá y boten su desmonte. Que no, la gente no siga montando la basura. Por favor. Entonces, señor alcalde, para que por el temerio de sus gerencias de servicios públicos pueda hacer esta erradicación, porque esto se vuelve ya un poco infeccioso y a la vez también por este calor, los malos olores que va a hacer para este sector. Así es, los malos olores. A veces con esta basura llega la rata, llega la pestilencia. Tenemos criaturas, por favor. Bueno, amigo, muchas gracias por su opinión. Gracias a ustedes también, muchas gracias.